La táctica en individual define la forma de juego y las zonas de envío del volante al adversario. Según el tipo de jugador y la dificultad de las mismas, podemos destacar. Jugador iniciado. Tirar a las cuatro esquinas. Tirar al fondo de revés. Alternar entre fondo y dejada. Jugador avanzado. Rematar solo cuando hay oportunidad de acabar el punto. Atacar al cuerpo, sobre todo al hueco entre el brazo de la raqueta y el tronco. Buscar el uso de nuestros puntos fuertes. Ataque, defensa, juego de red, cansar al oponente, etc. Descubrir si tiene algún punto débil claro y presionar ahí. Jugador experto. Buscar sus rutinas más débiles y llevar el juego hacia ellas. Observar su técnica de golpeo e intentar anticipar sus golpes. Amagar, retrasando el golpeo para desconcertar al contrario. Ser creativo. Sorprender con golpes que no son previsibles o habituales. Ser flexible. Cambiar de estrategia rápidamente según se necesite. Errores típicos. Atacar mucho, pero el oponente defiende fácil. Atacar al centro, sin mover al contrario previamente. No llegar al fondo de la pista con nuestros golpes. Precipitarnos en acabar el rally. Dejar los volantes más cerca del centro que de las esquinas. No fijarnos en la lateralidad del adversario. Si es bueno. El resto, como dicen, es la historia. ¡Volva! 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 ¡Suscríbete!